Actualmente estamos en calle Gobernador Quirós, entre Miguel David y calle Serrano, haciendo una intervención desde la parte de la municipalidad con tareas de bacheo y complementarias. Además se está trabajando en calle Gobernador Parera, entre Tibileti y Avenida Almafuerte. En los próximos días va a comenzar las tareas de bacheo también en calle Tibileti, entre Miura y Zani. Lo que da la importancia de los trabajos para que rehabilitemos en el momento de los desvíos de calle Zani la gente pueda transitar con normalidad por estas arterias. Esto se realiza con la Dirección de Conservación Vial. Acá interviene todo personal municipal. La mezcla asfáltica también se realiza en la planta asfáltica de la Municipalidad de Paraná. A raíz de la decisión del Intendente Adán Bal en poner en funcionamiento esta planta la importancia de tener todos los días material con asfalto caliente para tirar en las calles de Paraná. Siempre hacemos hincapié en pedirle paciencia al vecino. Previamente venimos, charlamos con ellos, les decimos las zonas donde vamos a estar trabajando, les pedimos paciencia por los ingresos de los vehículos, que no nos dejen los vehículos. Bueno, es una tarea que realiza el municipio en conjunto con los vecinos. ¡Gracias!